Este año que termina ha sido muy duro para todas y todos los mexicanos. El incremento de precios ha provocado que a las familias ya no les alcance para nada. La violencia e inseguridad ya son insoportables. Frente al autoritarismo, defendimos la libertad en nuestro país. Defendimos México al evitar la reforma electoral. Defendimos México para evitar la desaparición del INE. No podemos ni permitiremos que los mexicanos se acostumbren a la incompetencia, al caos y confrontación que Morena y López Obrador han traído a nuestro país. Queremos que sepas que estamos y siempre estaremos a tu lado. Para defender lo que es justo, para cambiar lo que está mal y mejorar lo que está bien. En el PAN estamos aquí para defender tus derechos y libertades. Deseamos de corazón que nuestro país tenga un 2023 mejor que estos cuatro años que han pasado. Nosotros seguiremos trabajando para que a ti y a tu familia les vaya bien. Para que sean felices, para cambiar el rumbo, para vivir en paz, en un país próspero para todas y para todos. Con Acción Nacional, cambiemos México. ¡Feliz Navidad! Y próspero año nuevo. Partido Acción Nacional